Te la voy a devolver, pues. Kathy Sáenz de joven era bastante bandida. Pero pasaron los años y dejó de ser joven. Solo quería decirlo. A Kathy Sáenz le dicen... Plaga de la malaria en el antiguo imperio egipcio. Primero le dio a los guerreros y luego a los esclavos. Esto va para el trono, hermano. Con esto el millón de vistas.